que no se ¿Cuál es el pibio humano? Casualidad ¿Cuál es el pibio humano? Valentino ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto, eh? Ahí a la meta 48 y 55 48, perdón 48 con 11 es 3 55 a la meta ¿Ese es 48? Con 11 es 3 Bien, bien ¿Qué pasó al video? ¿Qué pasó al video? No pasa nada Yo no sé A ver, yo A ver, está la cosa En línea El maquil tan Valentino